Aquí tenemos una garrapata, lo cual es más grande que una pulga común. ¿Puede ver las patitas que le están colgando? Vamos a secar la cámara para que lo puedan ver mejor. La cosa importante de quitar una garrapata es quitar la cabeza también. Si deja la cabeza, hay una posibilidad que el perro pueda agarrar una infección. Se ve como si la garrapata se ha incrustado en el ángulo hacia la izquierda. Entonces se tiene que quitar en la misma dirección. Entonces la voy a quitar hacia abajo. Vamos a agarrar la garrapata y la vamos a sacar hacia abajo. ¿Ven? Ya no hay cabeza. Muchas veces las garrapatas estarán más grandes que esta. Por ejemplo, verás garrapatas hembras que están embarazadas que son grises en color y lo que hace con estas garrapatas es ponerlas en un frasco con cloro o alcohol hasta que haya quitado todas y las va a echar en la taza del baño. La regla de oro es que si saca unas garrapatas está bien, pero si son más que 5 tiene que cobrarle al cliente más, porque toma mucho tiempo. Si esto sucede, llame al cliente para informarle. Algunas veces las mascotas tendrán garrapatas chicas entre los dedos y estas se van a quitar una por una. También pueden estar por alrededor del bolsada o nariz. Si hay muchas garrapatas, denle un baño de químico para pulgas para iniciar quitando los grupados de garrapatas. Ahora vamos a seguir con el corte sanitario, iniciando por la parte de atrás. Este corte consiste de la área trasera, el ano y la barriga. Empezamos con la parte trasera. Puede ser que encuentre un poco de mugre. Lo que va a hacer es cortar alrededor de la área del ano. Siempre use la navaja número 10 y corte hacia afuera del ano. Nunca ponga la navaja directamente sobre la área del ano. Ahora como dije, este perro será rasurado porque tiene muchos nudos. Entonces le vamos a dar un baño. Y luego regresaremos para terminar la área del ano con el corte sanitario. Y es esencial limpiar alrededor de esta área sin tocar el ano con la navaja. Seguimos con el corte sanitario en la barriga. Porque polo es de raza pequeña, lo puedo levantar y si fuera de raza grande, levanto la pierna para rasurar lo de abajo. Con razas más pequeñas, ellos se pueden acomodar así y levantarse y empezar a limpiar. Cortaremos contra el crecimiento del pelaje. Estoy rasurando con el crecimiento para quitar un poco de pelaje de la pierna. Quieres cortar un aproximado de 1 a 2 pulgadas arriba de la área del pene. Y si es hembra, una o dos pulgadas por encima del ombligo. Y si es hembra, una o dos pulgadas por encima del ombligo. Y si la perra está amamentando, tenemos que tener mucho cuidado. Y esperar que el dueño le pueda calcular bien el tiempo del alumbramiento de la perra para poder rasurar la área de sus pezones. Para quebrar el nudo, sin afectar la longitud de la perra. Otra vez, todo esto necesita estar más limpio. Pero nada más estoy dando una idea de cómo la área va a ser cortada si la mascota no tiene nudos. Apolo se le va a dar un corte chico. Pero primero quiero mostrarle cómo hacer el cepillado de línea. Porque si llega un perro que se le tiene que cortar muy poco pelaje, tiene que cepillarlo antes del baño. Entonces, lo que quiere hacer es cepillar las áreas donde no tenga nudos. Estas áreas pueden ser cepilladas con la técnica de cepillado de línea. Y trabajando hacia arriba, iniciando de las piernas. ¿Por qué cepillamos hacia arriba? Porque así nos aseguramos que no se nos pase nada. Por ejemplo, los dueños de la mascota cepillan sus perros así. Nada de abajo se les está cepillando. Pero de esta manera nos aseguramos de darle a todo el cuerpo. Esta técnica la puede usar en todo tipo de perro como un pastor alemán. Pero es más importante usar esta técnica con perros como los puros. Porque tiene mucha textura en su pelaje. Y es más fácil que se hagan nudos en la parte de abajo del abrigo. Tengan cuidado de no dar trazos largos y pesados en una área porque puede causar quemadura. Que es causado por los puntos de metal en el cepillo. Y si una área es cepillada por un periodo largo de tiempo empieza a ponerse rojo. Bueno, así es como se cepilla a un perro. Este cepillo no lo vas a usar con todos los perros. Vamos a decir que tengas un perro de pelaje corto como un chihuahua o un dálmata. No vas a necesitar el cepillo de aliciamiento porque no hay nada que cepillar. Lo que puedes hacer es usar un guante con una suela de goma. Y recorrer sus manos a cruzar el abrigo del perro para remover cualquier pelaje. El guante no está hecho para quitar nudos. Podrá haber nudos que pueden ser quitados. Y hay unos cuantos modos de poder hacer esto. Entonces voy a usar a polo como un ejemplo para varios métodos. Un modo de poder quitar los nudos es usando un eliminador de nudos que tiene navajas pequeñas. Las navajas son puestas por debajo del nudo y con tu mano libre detén el pelaje que está más cerca de la piel y comienza quebrando el nudo con la herramienta. Como pueden ver esto puede consumir mucho tiempo y puede ser muy duro para un perro. Entonces solamente use esta técnica si hay muy pocos nudos. Ahora si un perro tiene muchos nudos no va a haber otra opción sino de rasurar el perro. Lo cual es lo que vamos a tener que hacer con polo. Otro modo de quitar los nudos es usando maicena. La que puedes comprar en cualquier tienda. Lo que haces es ponerlo en el nudo y ayuda a quebrar el nudo. Hay también aerosol para quitar nudos y la que nosotros usamos se llama The Stuff for Dogs. Es un acondicionador que ayuda a quebrar los nudos. Entonces si tiene un nudo use el aerosol y déjelo en el pelaje. Solamente quiere quitar los nudos en un perro si están en una área específica. No quite los nudos si están en todo el cuerpo. No quiere hacer pasar a la mascota por agonía. El último modo de quitar los nudos lo cual es mi modo favorito. Es usando las tijeras de entresacado. Déjeme darle un ejemplo. Aquí hay un nudo y vamos a suponer que me está dando un poco de problemas. Lo que haces es usar las tijeras de entresacado y cortas una o dos veces. Ayuda a quebrar el nudo sin afectar la longitud del abrigo. Estos son algunos de los modos de quitar nudos del abrigo. La manera de determinar si un nudo se puede ser quitado o no es si el nudo está muy cerca de la piel. No trate de quitarlo. Le causará herida al perro y frustración a usted. Lo que digo es tener humanidad antes de vanidad. Es mejor rasurarlo. Ahora si estás en una posición que no te diste cuenta que hiciste una mala diagnóstica y no te diste cuenta cuántos nudos tiene el perro. Llámale al cliente y dile que vas a necesitar que rasurara al perro. Nunca rasures un perro hasta que no hables con el dueño primero. Aún siendo lo mejor para el perro. Siempre llame y obtenga el permiso del dueño primero. Ahora voy a mostrarles como quitar los nudos con la navaja número 10. Tú puedes también usar el número 7 de diente alternado. Lo que quieres es iniciar de la parte de arriba y trabajar hacia abajo. Voy a empezar en ciertas áreas donde tenemos más problemas en quitar los nudos solamente por cuestión de tiempo. Lo que hace es poner la navaja debajo del nudo. El dueño quiere que lo dejemos a un cuarto de pulgadas en el pelaje. Entonces voy a iniciar con la navaja número 10 para poder llegar debajo del nudo. Tal vez podrás hacer esto con la número 7. Después de estar debajo del nudo, voy a intentar de quitar todo el pelaje del abrigo con el número 7. El número 7 navaja de acabado deja como un cuarto de pulgada sobre el cuerpo. Si vas a rasurar la mascota, no hay necesidad de bañarlo primero. Para rasurar una mascota toma un tiempo. ¿Ve cómo sale en una pieza? Este es un ejemplo perfecto de un pelaje anudado. Va a necesitar más que una navaja porque se pondrán calientes. Trabaja despacio cuando esté rasurando un abrigo. Siempre revise la navaja para ver si no se está poniendo caliente. Si lo está, quítela y rocíe la navaja con Clipper Cool. Y use otra navaja para continuar trabajando con el perro. En el lapso de tiempo la navaja se está enfriando. Si ven, estas áreas de la pierna pueden ser más apretadas al resto del abrigo. Entonces rasura las piernas con la número 10 si lo necesita. Primero acabe con la número 7 y siga con la número 10. No puede apresurar el proceso. Vamos a terminar con el rasurado de polo y nos veremos en la sala del baño. Para recalcar la navaja número 7 deja casi un cuarto de pulgada sobre el cuerpo. Y la número 10 deja casi un octavo de pulgadas. Las piernas serán un poco más cortas que el cuerpo, pero no afectará la apariencia. Y será menos doloroso para el perro al terminar el trabajo. Ahora vamos a terminar haciendo esto. Toma un poco de tiempo. Asegúrese de no apresurar en las áreas peligrosas. Recordando que hay diferentes áreas donde tiene que tener cuidado. Entonces vamos a volver y demostrarles el producto terminado. Aquí está una área donde tenemos que cambiar la navaja número 7 a la navaja de acabado número 10. Porque los nudos están muy apretados. Cuando un perro está en esta forma siempre hay riesgo de una herida. Aquí es donde la rasuradora inalámbrica es muy útil para las áreas donde no es tan fácil de llegar. Pero la meta es que el dueño no deje que la mascota llegue a estas condiciones. También cuando esté rasurando, asegúrese de conocer la anatomía del perro. Vemos que el perro tiene una uña aquí y muy fácil puede ser confundido por un nudo. Es muy importante estar familiarizado con la anatomía del perro. Otra área de peligro es la parte trasera de las piernas. Si la corta no sangra, pero la piel se abre y se separa. El único modo de reparar esto es con puntadas. Entonces ten mucho cuidado. Por causa de las colas de zorro, va a estar muy sensible en estas áreas. Ahorita estoy usando la navaja número 10 con la rasuradora inalámbrica porque hace el trabajo más fácil. Queremos que toda esta área anudada ya no esté. Creo que podamos salvar la cabeza, entonces le daremos lo que se dice una cabeza de osito. Esto no es un trabajo limpio. A este punto no estamos buscando darle un corte suave o terminado. Nada más queremos quitar la mayor parte del pelaje. Ya cuando lo bañemos, volveremos con un abrigo limpio y haremos el acabado para que todo esté liso y bonito. Bienvenidos de nuevo y aquí estamos con Polo y él se está preparando para su baño. Siempre quiere asegurar al perro en la bañera y nunca deje el perro desatendido. Aquí lo que hemos hecho es asegurarlo con una correa y lo atamos a la bañera. Ahora la otra cosa importante que siempre se quiere asegurar es que siempre estén limpias las tinas y las jaulas. Un modo muy fácil de hacer esto es usando una parte de cloro con cinco partes de agua. Hay soluciones que puede comprar, pero no son necesarios. Siempre asegure de dar una buena limpiada antes de poner al perro en la tina. Vamos a hacer unas cuantas cosas. Lo primero es el baño de pulgas. Solamente use el baño de pulgas si el perro está infestado con pulgas. Lo que vamos a usar es Adam's Dip, lo cual es muy alto en concentración, pero da las instrucciones en cómo mezclarlo. Pero hay muchos tipos de dip para pulgas en la venta. Para Adam's es una tapadera llena para el tamaño de botella como esta. Se mezcla y luego se aplica en toda la área del cuello. También, si no estás seguro en cómo vas a reaccionar a un baño químico, asegure de usar sus guantes. La razón que quiere empezar alrededor del cuello es porque las pulgas a veces se van a las áreas más altas. Una vez que el dip sea puesto en el cuerpo, se tratan de ir a los oídos, boca y ojos, y hace las cosas muy incómodas para el perro. Ya que haya hecho una barrera en el cuello, va a seguir con las partes calientitas del perro, como las patas y los dedos. Entonces, completamente empapará el pelaje con el químico de pulgas. Finalmente, use el algodón y ponga poquito alrededor de bozal y ojos. Tenga cuidado sobre la cara. Continuará con este proceso hasta que se haya asegurado que la cabeza esté totalmente terminada. También, antes de iniciar en la cara, revise los ojos del perro y asegure que los ojos estén claros y las encías estén de color rosita. La razón que quiere revisar esto antes de empezar es porque se quiere asegurar que no haya ninguna reacción. Si los ojos se ponen rojos o las encías se ponen blancas o empieza a respirar profundo o empieza a babear, eso significa que la mascota ha tenido una reacción al químico de pulgas. En este caso, el químico debe ser enjuagado de inmediato y se le avisa al cliente. Asumiendo que todo va bien, usted quiera mantener un ojo en él durante unos 5 minutos. El químico de DIP no se enjuaga. Se deja y se seca con una toalla. Él se irá mojado a su casa. Y no habrá ningún estilado en el pelaje. Probablemente olerá como un tipo de químico, pero por lo menos eliminamos las pulgas. Otra cosa de recordar, esto no es una solución de reparación. Si eliminamos lo que está en el pelaje del perro, pero el dueño debe asegurarse de quitar lo que está en el coche y donde quiera que el perro duerma, alrededor de la casa, etc. Tal vez también tendrán que poner un nebulizador o talco para pulgas en la alfombra. Puede llevar varios intentos para eliminar las pulgas. Regresen cada 7 a 10 días hasta que por completo se hayan eliminado. Pulgas solo viven en un perro 20% del tiempo y el otro 80%. Las pulgas solamente se la pasan en las áreas templadas como el sillón, la alfombra, esperando nacer y luego con la esperanza de brincar de nuevo al perro. Es la responsabilidad del cliente mantener limpio. Otra cosa que quiero hablar es sobre los perros que se pelean con mofetas. Los dueños lo que quieren es eliminar la peste. El truco para eliminar la peste cuando un perro ha sido rociado por un mofeta, es que esperamos que el dueño no ha intentado de bañar el perro. Porque mojando el pelaje hace que la peste se venga a la superficie. Tenemos una mejor posibilidad de eliminar el olor si no han bañado al perro. Hay varios shampoos que pueden usar. Les voy a mostrar unos cuantos que usamos nosotros. Nature's Miracle, The Skunk Order Remover y Skunk Begon. He encontrado que Skunk Begon trabaja muy bien. Primero lo enjabonamos con este shampoo y después aplicamos este líquido. Entonces primero enjabonas a la mascota y lo enjuagas y luego aplicas este líquido sobre todo el pelaje. Y lo que quieres hacer es empaparlo por completo. Y se lo vas a dejar y luego lo puedes secar con una toalla o secadora. Puede llevar varios intentos antes de que tome efecto. Casi todo el olor está en la cara porque es donde el perro andaba olfeteando. Acuérdense que el shampoo de anti-mofeta debe dejarse puesto. Aplique la solución y luego seque con una toalla. Y luego ya que casi esté seco lo enjuaga todo. Hay algunos remedios caseros, los cuales son como royal y vinagre. Lo puedes sacar del internet, pero yo voy con lo profesional. También hay elementos en la salsa de tomate que realmente funcionan. Pero en realidad cuando el perro se sacude, ¿a dónde creen que toda la salsa se va? En toda la pared. Entonces yo no lo recomiendo mucho. Vamos a iniciar con Polo aquí, ya que está listo para su baño. Lo primero que quiere hacer es revisar la temperatura del agua. El agua debe estar confortable para ti. Usualmente un poco más fría de lo que te guste a ti para un baño. Primero moje todo el cuerpo y deje la cabeza para el último. Moje el cuerpo primero para que la mascota se oponga al agua. Segundo, vamos a hacer el express de la glándula anal. Podrá salir algo o quizás nada, pero siempre sea cuidadoso. Esprima alrededor del ano, nada más unas cuantas veces, como así. Pueden ver, Polo no tiene ningún problema con las glándulas del ano. Ven lo blanco aquí, estas son las glándulas del ano. La razón la cual revisamos las glándulas anales es porque algunos perros tienen problemas para expresarlas y se quedan incrustadas. Si se sienten duras como canicas, entonces déjelas y dígale a su dueño que lo lleve al veterinario. El veterinario va a tener que entrar al ano y librarlas. Nosotros no queremos hacer esto porque no sabemos hacer este proceso y podemos lastimar al perro. Muchas veces si algo sale del ano, puede verse como leche de chocolate o como un pasta dental pero en color café. Fue divertido esto, ¿verdad? Ahora vamos a iniciar con el proceso del shampoo. Cuando hablamos anteriormente de los productos que se usan, hablamos un poco de los distintos tipos de shampoo. Veo unas pulgas sobre Polo, entonces voy a usar el shampoo para pulgas. Recuerden que se sientan en el suelo casi todo el tiempo, entonces no se les olvide lavar la barriga y la área trasera. No tengan miedo en ir ahí. Los shampoos si vienen concentrados, entonces nosotros los diluimos. En ocasiones un par de galones a la vez, haciendo que se vuelvan un poco más frío que la agua de la tina. Hemos comenzado con el cuello y el cuerpo, aún no toco la área de la cabeza. Si veo unas pulgas que andan por ahí, dejo el shampoo por unos 5 minutos más y los quito con el peine para asegurarme que ya no estén en el pelaje. Voy a enjuagar a Polo porque solo hubo unas cuantas pulgas, pero si había más, dejaría el shampoo por 5 minutos más, pero recuerden que esto no es un repararlo todo. Deben de avisar al cliente que se le encontraron pulgas para que él tome los pasos apropiados para que los elimine de su hogar. También quieren sugerirle al cliente que ponga a su mascota en Advantage o Frontline Plus, que es un producto que se pone alrededor del cuello de la mascota para que lo proteja todo el tiempo. Si no, las pulgas van a regresar de nuevo. Es muy importante que enjuague todo el jabón del cuerpo. No se les olvide debajo de la barriga. A este punto queremos aplicar el acondicionador en el abrigo del mascota. El acondicionador le puede dar un poco de alivio en la piel, especialmente si al perro se le ha dado un corte al pelaje muy corto. Dejemos que el acondicionador esté un rato mientras que seguimos con la cabeza. Queremos cepillar los dientes primero y si no están haciéndolo en la casa, podrá ser un poco difícil en poder entrar a la boca del perro. Venden cepillos de dedos o juegos de cepillos dentales. Nosotros los compramos en Top Performance o Pro Dental. Aplica la pasta en el cepillo. Dicen que sabe a res, pero huele a menta. Ahora toma el perro por detrás y pon tu brazo alrededor de la cabeza del perro para empezar. Cuando se haya calmado, entonces siga por la parte de enfrente. Básicamente le está dando un masaje a la encía del perro. Personalmente a mi me gusta usar mis dedos. Este también puede usar un trapito. ¿Ven la placa como está acumulada? El cepillado no quitará la placa, entonces se le sugiere al cliente que el perro necesita una limpieza profesional. En algunos lugares se ofrece limpieza de dientes sin anestesia que eliminan toda la placa y el sarro. No se preocupen, la pasta puede ser digerida por el perro y no le hará daño. Vamos a ir a la cabeza. Y la primera cosa que quiero hacer es proteger las orejas. Ponga algodón en las orejas para que la agua no se meta. No sea tímido para empujarlo hacia adentro. Simplemente no se le olvide de sacarlos. Hay una buena probabilidad de que él se lo saque al sacudir, pero hazlo mejor para evitar que eso suceda. Cuando traiga el agua a la cabeza, cubra los ojos, retenga las orejas hacia abajo y moje el bozal. Vamos a aplicar el shampoo. A mí me gusta usar el shampoo para cachorros porque es menos irritante para los ojos. Asegure que las orejas estén lavadas y no se le olvide las partes pequeñas. Estoy deteniendo su bozal hacia abajo para que el jabón y la agua no se le meta en la nariz accidentalmente. Porque se le pudiera ir directo a los pulmones. Verán cómo tratarán de salir de la tina. No se les olvide limpiar alrededor de los ojos porque es donde pudieran tener muchas manchas. Bueno, ahora estamos listos para enjuagarlo. Empiece con el cuerpo donde aplicamos el acondicionador. Si te traen un perro que está muy, muy grosso, está bien que les dé dos pasadas de shampoo. Acuérdense de retener las orejas y la cabeza hacia abajo cuando enjuaguen la área de la cara. Este proceso es para cada perro. ¡Suscríbete al canal! Cuando tenemos un perro limpio, no deberíamos de sentir shampoo en las manos. Recuerde de quitar el algodón de las orejas. Y exprime el agua del cuerpo. Y sequen con una toalla. algunas veces el perro puede tener pelaje en los ojos en dado caso hay unas gotas que se pueden comprar y se les aplica para enjuagar los ojos ahora vamos al área del secado para mostrarles cómo secar bienvenidos de nuevo aquí estamos en el cuarto de secado polo ya está listo para ser secado una cosa que quieres es una buena secadora no quieres usar una secadora de casa porque tiene un alimento de calentamiento y puede quemar la piel del perro nosotros usamos la de k9 que viene en una o dos velocidades esto es una buena inversión para tu negocio ya que todo es un puro vamos a usar un cepillo de alisado mientras que lo secamos le voy a mostrar la técnica de cómo secar un perro siempre es importante que inicie con el cuerpo cuando seguimos la cabeza quiere evitar que el aire se le meta a las orejas le tiene que detener las orejas hacia abajo algunos perros no toleran que su cara sea secada y en este caso ponga el perro en una jaula con abanicos de secado pongo la secadora en velocidad baja y inicio con el cuerpo y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Regresaremos cuando ya esté seco. Bienvenido de nuevo. Con el bolsal, aseguren de que las correas estén debajo de las orejas. Lo amarran y lo aprientan para que no se lo puedan quitar. El bolsal es muy grande para polo porque aún me puede morder. Use algo que esté ajustado como de este tamaño. Si van a groomershelper.com podrán encontrar las piezas para el ayudante de estilistas. Tienen juegos de inicio. También si mencionan Online Grooming School o mantenimiento de perros.com, ellos les darán un pequeño descuento. Quiero recalcar que se aseguren de ver el video de higiene varias veces y la repasen detalladamente. Impriman cualquier folleto y referencia antes de dar inicio del proceso de estética porque hay muchas cosas sobre la seguridad que deben repasar. También hay fotos de desórdenes en la piel que no son muy comunes, pero es importante poder detectarlas para poder avisarle al cliente. Toda esta información la pueden encontrar en la página de web. Y recuerden, diviértense, impriman todo el material de la web. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!